El Hospital Regional del Magdalena Medio se prepara para la jornada de vacunación contra el COVID-19 que se estará llevando a cabo en sus instalaciones en los próximos días en la ciudad. Durante 12 horas se inmunizarán alrededor de 250 personas que hacen parte de la primera fase. El Hospital Regional del Magdalena Medio está adecuando, nos faltan unos pequeños detalles para poder realizar todo el tema de la vacunación COVID. Son 15 personas que vamos a vacunar de manera simultánea durante 12 horas. Son alrededor de unos 250 personas que vamos a vacunar. Se pueden observar que son con equipos para ser monitoreados durante media hora. Una vez la persona se vacuna, vamos a monitorearlos para buscar algún tipo de reacción, mirar cómo se encuentra el paciente. Tenemos todo el personal muy entrenado. Entonces, son las condiciones óptimas para poder desarrollar este tipo de vacunación. Cada media hora se aplicarán estos biológicos a 15 personas pertenecientes a la población de la salud y mayores de 80 años de edad, cumpliéndose así la primera fase de vacunación en el puerto petrolero. Nosotros vamos a manejar un horario de 7 de la mañana a las 19. Se va a vacunar en la primera fase cada media hora 15 personas. Acuérdense que la primera fase se compone del personal de salud y mayores de 80 años. Si no tienen algún tipo de información para su vacuna, pueden consultar en Google mivacuna.gov.co y ahí dan mayor información. Por parte de nosotros vamos a desarrollar una actividad bastante responsable, muy juiciosa, con un equipo de alta tecnología y con un personal muy comprometido y muy capacitado. Las personas que lleguen a vacunarse estarán en un periodo de media hora en donde se les monitorearán los signos vitales con el fin de establecer o no algún tipo de reacción a la vacuna. En www.mivacuna.gov.co usted podrá acceder a toda la información sobre su vacuna y periodo en donde podrá ser inmunizado.